¡Te lo damos en pie! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué vergüenza me daría ser uno de los grandes! Y nunca bajar al parque, puedes bajar a ver, no hace falta juntarse Bajaría más gente si baja alguien grande, aunque estés sentado en una grada Básicamente lo que haces aquí sin rapear en la sala No te digo que te paguen como en una temporada Pero bajar puedes bajar, que revivulcita la bala Estamos por encima, porque vamos bueno, yo bajo todos los días Ese es mi legado, yo bajo eso, a él soy añorado como frustrado Y estamos en el mismo sitio, mira el resultado ¡Oh! ¡Un brincao del colegio! ¡Y yo un franqueo mirador, Sergio! ¡Y esto tomándoselo en serio! ¡Me digo un inferior! ¡Ese es un gran error! Porque yo rapeo de corazón Y él rapea por las seis horas que le echa al ordenador ¡Gabio! 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 Gracias.